Bueno, pues ya estamos de regreso y aprovechando nuestro tiempo, porque en televisión siempre es muy cortito, nos acompaña aquí en el estudio Rolando Paukar, él es uno de los herederos de la familia Paukar, que a su vez son depositarios de este antiguo linaje de la cultura aquero, una de las culturas formativas del Perú, es que allá atrás, de tres años, más dos mil quinientos, algunos arqueólogos hablan de tres mil, es decir, mil para atrás, generaron esta conexión con la inteligencia de la naturaleza, del universo, nos regalaron una geometría sagrada que está expuesta allá en Tihuanacú, en Chavín de Huantar y en otros lugares que eran los comienzos, y algo que sabemos, y eso es muy importante, estas primeras generaciones de constructores y sabios, conforme fueron pasando los años, fueron perdiendo la calidad y la belleza constructiva, lo que puede contravenir lo que siempre pasa, que las culturas van mejorando. En el caso del Perú es al revés, se va perdiendo, y aquello quiere decir que el grado de excelencia que tuvieron los primeros pobladores y generadores de la cultura aquero, inca, pues fueron de una excelencia a nivel. Y también quiero agradecerle a Flor, que está con nosotros esta mañana, porque ella ha sido el enlace entre nuestros amigos peruanos, porque ella estuvo invitada a esta ceremonia planetaria allá en el Perú, y llevó el fuego, llevó unas tierras que le dejó a Polonio, y el regreso de esta ceremonia fue este pasado fin de semana, el sábado, en donde se entregó por parte tuya a Tula, pues un objeto, y fue muy, muy importante, y bueno, vamos a hablar de tu conferencia hoy en la tarde. Bienvenido, Rolando, esta es tu casa. Es un enorme gusto estar aquí, conocerlo a usted, a Flor, y tener el gran amor de México. Realmente me siento en casa, me siento con mi familia. Eso es lo que yo he venido, a compartir, a compartir el amor que se tiene del uno para el otro, a encontrar un poquito de paz en cada corazón de las personas. Y mi objetivo final es eso, transportar amor, la sonrisa, la alegría, que muchos necesitamos, que muchos requerimos en nuestra vida. Y pues estar acá es estar también alegres. Sí, desde luego. Mayri, a ver si puedes localizar, hay una fotografía de Flor, en donde está sentada en la línea de ceremonia del evento del Perú. Sí, está en mi álbum de Facebook, en donde dice ceremonia del fuego, del encendido del fuego en Perú. Es como fecha de agosto, debe de estar. Porque ahí nació esta historia, es decir, cuando es invitada por parte de Ketty, que le hemos conocido aquí en el Círculo de Cali, en las reuniones, te he invitado a este encuentro, has asistido y participado. Pero cuéntanos, Apolónio, te encargó un trabajo, una visión muy linda. ¿Qué te encargó el guardián de Tula? El abuelo don Apolónio, que es el guardián espiritual de Tula, el 21 de diciembre de 2013, en ceremonia, primero fue aquí en Polanco, que organizó también México y cuyas asociaciones, encendió el fuego, y me dice el abuelo Marzo, el guardián de los guardianes de los mayas, él había hablado con el abuelo Apolónio, o sea, dos días, que incluso él estaba también aquí visitando México, y me dice, tienen que ir a Tula, con el fuego, y ahí nos vamos, me voy con él, bueno, tienes que llevar el fuego a Tula, y entonces Jesús Fabián, Delfino, Alí, y son los que dicen, pues, vamos contigo, porque yo, como iba a ir los fuegos, iba a ir manejando, entonces ellos… Un fuego que se había encendido días antes en Cali, México. Sí, también, entonces nos fuimos, y a Tula, pues no está tan cerquita de la ciudad, son hora y media, dos días, llegamos allá, el abuelo ya nos estaba esperando a los pies del templo, y cuando llegamos, dice, vamos a hacer una ceremonia, una ceremonia muy íntima, que éramos cinco o seis personas, entonces ya cuando estaba alimentando el fuego, en algún momento el abuelo me dice, toma tierra de aquí, y luego me da una bolsita de plástico, me dice, guáralas, y se va a ir a Perú, y entonces va a ir a un encuentro de líderes, esta tierra que es de este lugar sagrado, específicamente es donde estuvimos, es un templo ahí, dice, y la vas a llevar a Perú, va a haber un encuentro de líderes, y la vas a llevar a Machu Picchu, y la vas a depositar a sembrar en el templo de las tres ventanas. Entonces, pues bueno, yo me quedo así como que, pues digo, ¿de qué se trata? Pero pues, hay que fluir, y yo pensé, pues bueno, el abuelo por algo lo sabrá, por algo está diciendo esto, y ahí se quedó la tierra en un recipiente de Oaxaca, precisamente lo que, en casa, en mi altar, hasta que llegara el momento, ya cuando hubo algunas invitaciones a Perú, que eran como viajes, pero no se dieron, y el día que me entero que va a ser un encuentro cultural, representantes y además de conferencias de medicina ancestral, de las tierras de Perú, Bolivia, todo lo que es de los Andes, pues dije, es el momento, y bueno, fue toda una historia llegar allá, como siempre, el camino va aprendiendo uno durante todo lo que se nos va presentando, y cuando se va a hacer la inauguración de este encuentro, que es en Machu Picchu, en el pueblo de Machu Picchu, en el estadio de Machu Picchu, del pueblito, y ya cuando llego, y pues iba a representar a México, porque fui invitada a encender el fuego sagrado, para pedir por la paz del mundo, era un encuentro para pedir por la paz del mundo, entonces yo cuando llego, ya estaban organizando en círculo, ahí en el estadio, ahí sentados, y veo a la comunidad de nuestros hermanos queros, para mí fue impresionante verlos a todos, atuendados, atuendados, con sus símbolos, y además lo que implicaba, porque además es una de las celebraciones que ustedes tienen de excelencia, del Día de la Tierra, que sirvieron para contener la visita y la hermandad de varias poblaciones, y pueblos del mismo Perú, pero que cobraba un significado, el fuego sagrado de México fue el que realmente presidió la ceremonia, y eso fue un alto honor para Flor y para México. Sí, ellos hicieron su ritual primero, muy interesante, encendieron su fuego, que también ellos encienden su fuego, y ya después hablaba el alcalde de Perú, de Machu Picchu, y durante la ceremonia, ustedes también me invitaron a alimentar su fuego, con hojas de la sagrada hoja de coca, todos nos dieron, fue algo impactante. Cuando vi que estaban realizando su ceremonia, y yo única ahí de México, sin a lo mejor nuestros otros maestros, nuestros hermanos, yo dije, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué ceremonia? O sea, sí se va a encender el fuego de México, o del norte, pero ellos están haciendo un ritual muy poderoso. Entonces, ya cuando toca encender el fuego de México, pues los invito a los hermanos a participar, y se enciende el fuego. Esa es la foto de esa ceremonia. Ándale, donde ya está, ya lo acababan de encender, les pedí que, les dio cote, y les pedí que, por favor, ellos uniéramos, hiciéramos esa unión. Entre los dos. Entre los dos pueblos, nosotros, cortecas, mexicas, como nos han enseñado, en base a nuestros rituales. No es tu fuego, mi fuego, es nuestro fuego. Es nuestro fuego, y fue un fuego para pedir por la paz del planeta. ¿Y tú estabas ahí? Ahí estaba, él le tocó presidir la ceremonia con micrófono, él me detenía el micrófono en lo que hablaba. Fue hermoso, danzamos alrededor del fuego. No, y además que visitaron los lugares sagrados, y tú llevaste la tierra de Tula, y sembrarla a la montaña. Ahí estuvo presente la tierra, no le había dicho a ellos, había puesto la tierra en el altar, bueno, en la ofrenda, siempre estuvo tomando fuerza, y luego de ese día, fui a pedir permiso al Putucusi, una montaña que está frente a Machu Picchu, para poder llevar esa tierra, y no llegar de repente, porque alguien me dijo, hay que pedir permiso a esta montaña, antes de entrar a Machu Picchu. Y ya después, pido permiso, fui, alguien me hizo el favor de llevarme al amanecer, saludar el sol, hacer una ceremonia, arriba, arriba, y Machu Picchu lo veía yo abajo, ¿no? Fue impactante, de verdad, emocionada, las lágrimas me conmovían, yo no lo podía creer, todos sus regalos, para poder llegar al otro día, llevar a Machu Picchu, la tierra, de Tula, la tierra de Tula, es un lugar muy, muy cuidado, hay cámaras satelitales, y cuando yo le digo a alguien, que se tenía que hacer eso, porque no se podía hacer muy público, a un arqueoastrónomo, que se llama Dante Genaro Salas, que él había dado una conferencia, la noche anterior, en relación a todos los sistemas, calendáricos, de los incas, incluso acababa de escribir un libro, él me lleva, y dice, sí, te voy a decir a dónde es el templo, pero hay vigilancia, hay cámara, total, que bueno, en el camino, se nos, se quedan con nosotros, cuando oyen la historia, que le platico a Dante, dos amigas, que les mando un abrazo, dos chicas de Argentina, una es Silvia, se llama, este, en Facebook es Silvia, y la otra es Silvana, dos amigas de Argentina, estaban emocionadísimas, y ellas ahí cubriendo entre la gente, porque no se podría hacer ceremonia, no hay autorizaciones, todo prohibido, entonces ya me dice Dante, el hermano Dante, aquí en la Chacana, la vas a sembrar, pero así me cubrían, estaban los grupos de turistas, nos vinieron los vigilantes a ver, y total que pudiste enterrar la tierra, y se puede, ahí se deposita, cuando llego a México, y ya estará feliz, fuimos felices, y voy a ver a la abuela Polonio, le enseño fotos, y me dice, tal día, porque él no sabía que me fui a Perú, porque no le pude decir, pero con él le digo que nos comunicamos, de manera telepática, de manera telepática, y cuando voy a ver la Tula, y le enseño las fotos, y me dice, ¿cuándo fuiste? dice, ¿fuiste tal o tal día? me dijo dos días, y uno de esos días que me dijo, es el día que se sembró la tierra, allá de la tierra de Tula, en Machu Picchu, y entonces, me dice, le enseño las fotos, en el celular, y me dice, aquí la depositaste. Además había, muy bien. Esa fue la historia. Bueno, pues la contestación de esa ceremonia, acaba de ocurrir este sábado, que son las fotos que hemos visto, y Rolando, antes de terminar, porque ya estamos sobre el programa siguiente, de Nueva Mujer, ¿cuál fue tu impresión, tu sentimiento de estar en Tula, estar en este círculo ceremonial, y cuáles serían tus, de haber sembrado ahora, la chacana del Perú, en Tula, como contestación, y hacer que esta comunicación, entre nuestros pueblos, sobre todo a nivel espiritual, está dado. Verdaderamente, ver a, el abuelo, guardián espiritual, en Tula, Apolonia, fue, pues, hermoso, fue, de una calidad impresionante, jamás había pensado, de que, algún hombre, haya existido, con tanta humildad, para sacarlo de cuentos, sí, sí, y, pues, sembrarlo, la chacana, de, proveniente de Perú, de un lugar, tan hermoso, de tanta historia, pues, fue, un gran, un gran emoción, un gran, momento, expresión de amor, en ese momento, verlo, a los hermanos, que estaban presentes, expresar sus sentimientos, fue uno de los, momentos más emotivos, de, de mi vida, por otra parte, yo, no había programado, no lo habías planeado, no lo habías planeado, pero llegaron, en el momento preciso, y, ya, pues, ahí supe, de que la tierra, fue enterrado, en, en el templo, de tres ventanas, en Machu Picchu, que es el templo, de la tierra, el templo, de la tierra, y la tierra, pues, es nuestra madre, nosotros, lo vemos como nuestra madre física, sí, porque ella, es el que nos da todo, sí, y, y, nos recibe con ese amor, tan grande, a pesar de que nosotros, podemos hacer mucho daño a ella, así es, pero nunca ella se queja, siempre, nos recibe con la misma amor, muy bien, pues, más que nada, agradecemos a Flor, a Rolando, que nos permiten acompañarles, en estas historias mágicas, estas historias sagradas, de enlazar a nuestros pueblos, y bueno, aprovechando que Rolando, va a estar aquí en México, y después en Guadalajara, para dar conferencias, y terapias, les invitamos, hoy en la noche, hoy lunes 26, en Cali, que está en Campestre Churubusco, en la sede de Holística, a impartir una conferencia, que se llama, Así habla un Quero, así que, este Rolando, que es sacerdote, de la nación Quero, tendrá, el gusto, de compartirnos, esta palabra, y, a partir de mañana, es decir, martes, miércoles y jueves, estarás dando, terapias, psicoterapias, y también, curación, en Cali, en México, ahí en Campestre, toda la información, se encuentra en el botón, que está en Planeta 2013, para que no batallen, ahí está una pleca amarilla, y pues, antes que nada, agradecerte, Rolando, que has tenido, este signo, de abrir tu corazón, estar entre nosotros, recibirte como fuiste recibido, en Tula, el sábado, como un hermano, yo así lo siento, y que esto, pues, genera, este concepto, de que los pueblos, de Abdiayala, que en este caso, es América unida, una sola, más allá de las fronteras, los intereses políticos, los intereses económicos, están nuestros enlaces, espirituales, nuestros enlaces, con la tierra, que es la misma, con el universo, que es el mismo, y 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 el mismo, es muy importante, preservarlo, hoy día, que es tan complejo, defenderlo. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias, disculpando la palabra, este, soy linaje de sacerdote, pero no sacerdote, soy uno más, de todo, en general, de todos nuestros hermanos, que siente ese amor, ese deseo, de que haya, pues, el crecimiento, de la luz interior, el fuego, de nuestro interior, pueda, pues, crecer, en cada uno, de nosotros, y llegar, a abrirse, mucho más, y, yo sé que hay muchas personas, en el mundo, que tienen la misma luz, y la misma, los mismos sentimientos, para recibir, y dar, y unir ese amor, sobre todas las cosas, como usted acaba de decirlo, ¿no? entonces, para mí, estar compartiendo, este tipo de, experiencias, es, muy hermoso, muy profundo, y, a la vez, muy básico. Muy bien, muchas gracias, Rolando, gracias, Flor, no, pues, gracias, para, establecer estos puentes, y, vámonos, a, despedir el programa, esto fue Conciencia Planetaria, que es, con Marisa Yergo, que ya está, por acá, en el estudio, y, a quien, vamos a tener hoy, Marisa, y que tema, Francisco Javier, un artista, de Cancún, vía internet, vía Skype, vía Skype, tan pronto termine, este programa, en unos minutitos, regresamos en vivo, aquí en Planeta 2013, muchas gracias, buenos días, hasta luego, hasta pronto, gracias.